El Día de Romero Bueno, abre usted por dios esta ventana que se va a pisar aquí dentro Tomen sus pastillas y cuidado con el café que está hirviendo, ¿eh? Y por favor, no me trates de usted Mira que te lo tengo dicho ¿Y qué tal es su hija? Es un milagro caído del cielo No como usted ¿Y qué habíamos quedado del usted? Ay, don Luis, tengo un novio con fiebre al que atender y una hija a la que alimentar Así que hasta mañana Y yo aquí solo Con solo un café y ni siquiera una galleta Ni nada Y te me vas ¡Qué injusticia! Adiós, hasta mañana, doña Daré saludos a tu hija de mi parte Serán dados Vale, te quiero Hasta mañana un beso Hombre, Marta, ¿qué tal? Hola A ver a Luis Sí Bueno, ahí anda un poquito flojillo hoy, pero bueno, va tirando Ya, sí entiendo, sí, cada vez está peor Ahora para él siempre es mañana, es día 21 Bueno, y está haciendo cosas muy extrañas últimamente Ya, bueno, pero ya sabes cómo es tú de la cimers Un día estás bien, otro día estás regular Por lo menos va tirando No, pero no se merece esto Es un buen hombre Ya Pero la vida a veces es injusta con algunas personas Bueno, mañana vendré a verle Es su cumpleaños Es verdad, 83 años ya, ¿no? 83, sí Bueno, qué día Sí, desde luego Qué breve es la vida y qué tan relativo es el tiempo Sí, de verdad Bueno, me tengo que ir, que me están esperando Bueno, vale Lo único mañana entonces, ¿no? Sí, claro ¿Veas por ahí? Sí Lo único, vale Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Sopla fuerte, Luis ¿Has pedido un deseo? Pues segura que se cumplirá ¿A que sí, mamá? Por supuesto, hija mía He tenido que traer hasta petardillas Espero que no te moleste No, en absoluto Señorita Es una alegría ver La inocencia de un niño Y su pureza Uy, esta monstruita está llena de travesuras Que es una polvorilla Bueno, Luis, ¿cómo estás hoy? Un poco cansado Pero en paz ¿Te has decidido a dormir como las personas normales en la cama? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Toda leyenda sabe cuándo retirarse Uy, con lo cabezota que eres Bueno, hoy hemos venido mal de tiempo Y tú estarás cansadito Así que te vamos a dejar dormir, ¿vale? Hoy duermes con las velas de la tarta ¿Qué te parece? Muy bien Luego cogeré un trozo por la noche Y tú, per tardita ¿No quieres llevarte un poco de tarta a casa? No, no te preocupes Es que tenemos tarta a casa ¿Cómo eres tú? Bueno, Luis, nos vemos pronto Un beso Adiós, Luis Venga, Claudia, cariño Ponte un abrigo Mama, ¿dónde se tendrá bien la abuela Luis? No lo sé, cariño No lo sé Ponte un abrigo No lo sé No lo sé Gracias por ver el video. ¿Por qué sonríes? Es mejor así. Ya no estás sufriendo. Dejo a solas, ¿vale? ¿Puedes irnos a solas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.